Y a esta hora de información de último minuto, nos vamos de inmediato al Palacio de Miraflores. Así es, gracias estudio por el contacto informativo, lo establecemos a esta hora desde la Casa Cultural Aquiles Nazoa, cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros recibe a su homólogo, el presidente de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro. En este fructífero encuentro que se apunta a elevar al más alto nivel las relaciones de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural entre ambas naciones, siempre bajo la premisa del diálogo constructivo de paz. Ambos mandatarios han estrechado sus manos como expresión de la más sincera amistad y de hermandad, que se traduce en la búsqueda de bienestar social para los pueblos de Venezuela y de Colombia, un emotivo encuentro que se desarrolla a esta hora en la Casa Cultural Aquiles Nazoa y que da cuenta al mundo de la diplomacia bolivariana de paz que lidera el presidente Nicolás Maduro con Naciones Hermanas. Acompañan esta jornada de trabajo la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República, así como también acompañan al presidente Gustavo Petro, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, excelentísimo señor Álvaro Leiva Durán y la jefa del despacho presidencial, la excelentísima señora Laura Sarabia Torres, así como también el cuerpo diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia. Está presente en esta reunión muy emotiva por demás el ideario bolivariano de Unidad Venezuela, tierra que vio nacer al libertador y Colombia que lo acogió en su partida, y con ello el ideario de la Gran Colombia. Unidad, unidad y más unidad es la consigna a 200 años de lucha independentista. También está presente el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez. En contexto con esta visita del excelentísimo señor Gustavo Petro, se profundiza el mapa de cooperación estratégica que desde la llegada al poder político del mandatario colombiano ha florecido con esa propuesta del presidente Nicolás Maduro al crearse una zona económica colombo-venezolana que tendrá su desarrollo entre el norte de Santander y el estado Táchira. Todo esto para fortalecer ese intercambio comercial entre ambas naciones, siempre aspirando a sumar a la mayor suma de felicidad de ambos pueblos, que además comparten una frontera viva de 2.219 kilómetros, y Venezuela y Colombia son socios de relaciones comerciales por excelencia. Hoy por hoy promueven cadenas productivas al más alto nivel con múltiples complementos. Es parte entonces de una agenda de trabajo entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a esta hora en la Casa Cultural Aquiles Nazoa, y el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Cuarto encuentro desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que cuentan en este mismo contexto con recursos naturales privilegiados y de valor agregado, hoy además complementándose con políticas arancelarias que satisfacen estas expectativas comunes. Es la agenda que se desarrolla hasta ahora entre ambas naciones como parte de la diplomacia bolivariana de paz, y con estas imágenes nosotros devolvemos el contacto del estudio adelante.